Muy bien gente, vamos a hablar acerca de los Lemurianos Una civilización perdida con vestigios modernos Así que comencemos Hace mil años, hace diez mil años, más de diez mil años señores Escúchenle bien, hace más de diez mil años, diez mil años Los seres con una gran capacidad intelectual poplaron lo que hoy conocemos como los continentes Siendo estos una sola masa de tierra o como se le dice panguea Dicha civilización es conocida actualmente como los Lemurianos Y pues los antropólogos, arqueólogos, historiadores y estudiosos del planeta tierra y sus habitantes Concuerdan en que hay una idea principal Y esa idea principal es que no somos la única civilización que ha pisado este planeta señores Y si amigos, pues pruebas actuales registran su existencia de esta civilización Llamada ya anteriormente dicha los Lemurianos La historia de la humanidad está llena de cientos de misterios Cuyos bordes apenas se dejan ver entre restos de ciudades y edificaciones A medida que se desenterraban algunos de estos añazgos Se encontraban rastros de una civilización anteporal O al menos difícil de ubicar dentro de nuestra historia Se trata de los Lemurianos Una antigua raza que alcanzó niveles desconocidos para la sociedad moderna Aquí les voy a estar dejando la pantalla, el mapa en donde se encuentran los Lemurianos Entonces, ¿de dónde surgió la idea de la existencia de una raza ancestral conocida como los Lemurianos? Pues bien, aquí va tu respuesta querido amigo y amiga Al parecer todo empezó con una clasificación de especies Una clasificación de especies que estaban investigando en el año 1864 El zólogo Philip Scalter publicó en ella denominada Lemures A una especie desconocida Cuyos fósiles se hallaron en Madagascar y en la India Pero no en África o Oriente Medio No amigos, esta civilización llamada Lemurianos Entonces nos dice que según los fósiles que hallaron El señor Philip Scalter fue en Madagascar y en la India Y no como otros dicen que es en África u Oriente Medio Amigos y amigas, fue en Madagascar y en la India Entonces los Lemurianos y su supuesta presencia en el monte Sastá Aquí está amigos, aquí es donde se ubica Scalter supuso que en un pasado remoto de Madagascar y la India Habían formado parte de un mismo continente Mucho más grande Esta afirmación condujo al descubrimiento del supercontinente Pangaea Más tarde, otros estudios continuaron con la búsqueda de pruebas Que confirmaran la existencia de esta raza Que dijeran, oigan, sí, esta sí existió Y vaya que ahora sí, damos con que sí existió Gracias a los arqueólogos y estudiadores de la tierra Para el año 1899, Frederick Spencer Oliver Publicó un libro donde afirmaba Que los Lemurianos aún vivían en el planeta Específicamente en el monte Sastá En su libro se hacen descripciones detalladas de esta sociedad ancestral Reorganizada en una serie de túneles Muchos lugareños de Madagascar Afirmaban haber tenido más de un encuentro con estos seres misteriosos Pues el punto final para darle mayor credibilidad a la historia de los Lemurianos Lo fijó Harvey Spencer Lewis en el año 1931 Es su libro que publicó y habló de una civilización oculta en el monte Sastá Conocido como los Lemurianos también Su libro se considera la razón principal Por la que la leyenda de los Lemurianos es ampliamente conocida Pues la historia de los testigos oculares aumentaron más la expectativa Como era de esperar, no tardaron en hacerse oír relatos Donde se aseguraba haber tenido encuentros con Lemurianos O seres misteriosos en el monte Sastá Por ejemplo, para el año 1904 Un ejemplo, el investigador británico J.C. Brown Afirmó haber encontrado una ciudad subterránea en la montaña Y según dijo este descubridor Que la ciudad tenía unas dimensiones aproximadamente de 17 kilómetros Y estaba llena de oro, escudos y momias De inmediatamente se organizó un equipo de unos 80 personas Para explorar la montaña y confirmarlo lo visto por Brock Todo estaba preparado para la expedición Pero la mañana del día fijado en el cual iban a ir a investigar J.C. Brown desapareció sin dejar huellas ni rastros Nunca se pudo encontrar la fascinante ciudad subterránea Que con tanto entusiasmo describía J.C. Brown Lamentablemente amigos y amigas Puede haber surgido ahí un enfrentamiento entre ellos O puede haber ocurrido algo No lo sé amigos Tal vez no es que haya desaparecido de la nada Digo yo como Kriptonita se va a desaparecer de la nada Tal vez no querían que se supiera más de esta civilización O de repente habrán tenido otras razones En las cuales J.C. Brown desapareció Es misterioso ¿verdad? Y bueno, siguiendo amigos Las creencias de la existencia de una Lemuria moderna Pues nos dice en las otras investigaciones En otras fuentes Que los diferentes y varios relatos Que se han escrito sobre la raza Lemuria Los describe como una sociedad altamente espiritual Según se cree que alcanzaron una supremacía social y religiosa Nunca antes vista Llevando a su sociedad a una era de modernismo paz e indescriptible Compartían el planeta con otra raza ancestral ampliamente reconocida Y estudiada Que adivinen que era esa raza que con ellos compartían Los Lemurianos compartían el planeta con esta raza ancestral Que ya todos conocen Llamado los Atlantes O sea de Del Atlantis ¿no? Donde está Guamán Ambas civilizaciones amigos Se dice que convivían Y se desarrollaban a pasos agigantados Pero como es habitual Las sorpresas Las sorpresas no tardaron en aparecer Pues según se cuentan Los Atlantes Eran seres codiciosos Y sus ansias de poder Y supremacía Los llevaron a hacer una guerra Con esta gran civilización Como son los Lemurianos Estos últimos Por su parte No eran guerreros Y previendo una extinción global Decidieron destruir toda evidencia de ambos pueblos La guerra desencadenó el uso de armas y explosivos Que hundieron a los combatientes en el mar Sobreviviendo solo unos pocos afortunados El monte Shasta Como nuevo hogar de los Lemurianos Hoy por hoy amigos Se dice que son muchas las personas Que creen firmemente en la existencia De estos seres misteriosos Del monte Shasta Individuos con un alto desarrollo espiritual Se dice que estos Estos seres que habitaban antes Estas personas Si se podría decirlo Esta civilización Como tú quieres llamarle Tenían un alto desarrollo espiritual O sea que creían En sus creencias espirituales Como nosotros por ejemplo Que creemos en Jesús Pero no exactamente ellos dicen En qué creencias Pero si se dice que su alto desarrollo Fue espiritual Con quien es posible comunicarse Solo por la vía De lo inmaterial Y sus avances y conocimientos Solo son compartidos Con aquellas almas dignas De recibir tal iluminación O sea que estos Esta gente Como son los Lemurianos Pues tenían esa habilidad Esa creencia espiritual ¿No? Bueno trato Lo que yo entendí Es que si tú eres puro ¿No? En esta última parte Serás digno de recibir La iluminación De los Lemurianos Y poder contactar Contactarte Con ellos ¿No? Interesante amigo Y amiga Interesante Queridos suscriptores Esta historia Amigos Wow Yo no Yo no Yo no lo Yo no lo creía Yo no No sabía amigos No sabía Hasta el día de hoy Que estuve investigando Por las redes sociales Que me estuve Culturizando Acerca De estos De esta civilización ¿No? Me encontré Con los Lemurianos Y quise compartirles A todos ustedes Acerca de esta Civilización Perdida ¿No? Como se le llama Así como los Como dice ahí Este Ellos tuvieron Una guerra Una batalla Entre los Atlantas ¿No? Entre Atlantis Y Lemurianos Y fue que Esa guerra Pues se dice Que Lo desapareció Pero habitantes De ahí Dicen que Si Que aún Siguen Existiendo Algunos Y que Bueno Tras Tener tú Una Una Un espíritu puro Digno Podrías comunicarte Con ellos Y JC Brown Amigos Es una Una gran Es una gran Como le podría decir Amigos Pero Bueno Es una gran Decepción ¿No? Decepción Un gran Joder Algo que no puedo Explicar Amigos Porque Este Men JC Brown Iba a averiguar Iba a confirmar Todo En la expedición Que iba a hacer Encontrar La ciudad Subterránea De los Lemurianos ¿No? Y pues Amigos Lamentablemente Murió ¿No? Seguro Como ustedes Ven aquí Amigos Está con Involución ¿No? De que Seguro De escalar La montaña Y por lo que veo En la imagen Esta montaña Es Como Tiene como hielo ¿No? Como hielo Y es por eso Digo yo Que a veces Se habrá Digo yo Que JC Brown Habrá Desaparecido ¿No? O Bueno Otra Otra opinión Que tengo Es que Lo hayan matado Los lugareños De Este En Madagascar ¿No? Del sitio En Madagascar De la India Para que No Se sepa Más De los Lemurianos ¿No? Pero Caramba Es una Es una Cultura En el cual Uno debe De ir A investigar Más ¿No? Para saber Algo más Porque Miren Yo Hasta el día De hoy No sabía Acerca De los Lemurianos De esta Civilización ¿No? Que tenía Vestigios Modernos Se dice Que estos Lemurianos Tenían Como las Atlantis ¿No? Que Eran Muy Modernizados Muy Avanzados A su Época ¿No? Los Lemurianos Eran Muy Avanzados A su Época Y Para Mí Esta Civilización Ha sido Increíble ¿No? Muy Muy Increíble Amigas Así Que Bueno Eso Dejo A tu Opinión Amigos ¿Tú Que Opinas Acerca De Esta Civilización ¿Tú Que Opinas Acerca De Esta Nueva Civilización Como Es La Civilización De Los Lemurianos Déjamelo En la Caja De Comentarios Que Tal Te Ha Parecido Esta Gran Cultura Esta Gran Historia Acerca De Los Lemurianos Amigos Amigos Déjamelo En la Caja De Comentarios Que Que Tal Te Ha Parecido Este Video Que Tal Te Ha Parecido Esta Civilización ¿No? Es Muy Interesante Y Quiero Ver Tu Opinión Al Respecto Acerca De Esta Gran Civilización Espiritual Así Que Amigos Amigas Sin Nada Más Que Decirles Me Despido Y Antes De Ya Terminar Te Pido Que Me Apoyes Amigos Y Amigas Dándole Tu Suscripción Y Dándole Un Gran Like Y Activar La Campanita De Notificación Para Que No Te Pierdan Ninguno De Mis Videos Y Antes Amigo De Al Luisa Lugo Por Esta Información Al Fiel Seguidor Horero Ramírez A Orlando Toledo A Moisés Esperanta Alejandro Severo Rojas Y A La Seguidora Eva Eva Segarra Que Es Nueva Aquí En La Familia De Perú Hora Del Entretenimiento Los Nuevos Amigos Que Se Unen A Esta Gran Familia Sean Bienvenidos Todos Y Ya Sabes Dale Like Suscríbete Y Activa La Campana De Notificaciones Para Que No Te Pierdas Ninguno De Los Vídeos Interesantes Que Voy Estar Dándoles A Conocer A Todos Ustedes Así Que Nos Vemos Hasta La Próxima Espero Que A Gustar El Vídeo Y Nos Vemos Amigos Y Amigas Vídeo 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 T ¡Adiós!